Van a cerrarnos los canales de YouTube, van a cerraros las webs donde digáis cualquier cosa según el foro de Davos que vaya en contra del mensaje de los gobiernos o de la Unión Europea porque se va a considerar desinformación. Google inca rodilla y mama bien a estos poderes y cambia las políticas y nos manda un mensaje a todos hace una semana y dicen que han cambiado su política sobre los acontecimientos sensibles y entonces ese término tan ambiguo podrá entenderse de cualquier forma porque lo que es sensible para unos para otros no. De esa forma se salvaguardan en la ocasión en la que te digan que acabamos de cerrar tu canal porque has hablado de un acontecimiento sensible y además van a sancionarnos a todos administrativamente sin capacidad de queja, sancionarnos siempre que el gobierno diga A y nosotros digamos B, sancionarnos administrativamente. Esto se consigue pues por lo que os voy a explicar a continuación. A partir de este mes de febrero van a silenciar a todos los canales que traten acontecimientos sensibles y dice la notificación de Google durante un acontecimiento sensible Google podrá llevar a cabo distintas acciones para hacer frente a estos riesgos. Uso de palabras claves relacionadas con un acontecimiento sensible para tratar de conseguir más tráfico es decir que si tú vas a tratar una urticaria en el ano vale en un vídeo vas a hablar de la urticaria en el ano y en el título pones cómo evitar urticarias en el ano Google va a silenciar tu canal te va a eliminar de la realidad virtual del internet va a hacer que el mundo no te escuche o como por ejemplo contenido que afirme que las víctimas de un acontecimiento sensible son responsables de su propia tragedia es decir imagínate que a una persona profesional de la psiquiatría de la psicología por ejemplo va a tratar un tema de un tipo de conflicto psicológico en concreto que padezcan ciertas personas que sólo produzcan ellas mismas a través de su forma de pensar por lo que sea como son muchos trastornos donde la ansiedad o angustia lo que sea imaginaos que esta persona realiza un contenido donde bueno tiene que dirigir unas pautas y que mostrar y enseñar las causas a las personas o que explicar cualquier cosa o hablar de todo lo que le salga de los cojones que ya no es justificar que yo estoy hablando de esto porque es que no o hablar de lo que le salga de los cojones si el gobierno dice a y esto es blanco es a y es blanco aunque estén reventando tu libertad y tu vida entera si se te ocurre salir y decir esto es b y no es blanco se considerará desinformación y no sólo te van a silenciar y no sólo van a cerrar tu canal de youtube o cualquier canal o página web independiente que tú tengas sino que te vas a enfrentar a una sanción administrativa esto que quiere decir que si el gobierno determina que has cometido un acto de desinformación que es cualquier cosa que ellos hayan dicho de una forma y tú de otra no te van a denunciar y pasarás por un proceso en el cual se determine si tú tienes que pagar por algo no vas a pagar una sanción administrativa sí o sí y después de pagarla si ya tal reclamarás que no vas a tener por dónde pero si ya tal después que consiguen con esto amenazarte amedrentarte coaccionar ti conseguir que no llegues a lanzar ese mensaje por el miedo a ser sancionado eso es lo que consiguen eso es lo que consiguieron lo que ya es tan activo eso no es un acontecimiento que vaya a llegar el año que viene eso es ahora ya está y claro amigos cómo queremos escapar de esto ahora porque bueno el que sea medianamente sensato sabrá que el futuro que le queda pues es vivir entre entre gente que está mal de la cabeza gente que cuando se encuentra mal díganos que yo me encuentro mal porque el resto del mundo es narcisista yo soy infeliz porque el resto del mundo está mal y yo soy una flor de loto pero soy infeliz el gobierno lo que dice el gobierno siguana esta es la realidad de la vida todo lo que tú digas eres pues eres eres franco eres el che Guevara eres un monstruo es cualquier cosa no pues dependiendo un poco el gobierno de de qué país bueno pues esto va a ser así entonces ahora ya no se puede escapar para poder salir de europa pero es que esto ya recoge a todo el mundo entonces no se puede escapar de esto estás en manos de un mundo gobernado por gente con trastornos de la personalidad de gente infeliz de gente que te culpa y que culpa al resto de sentirse mal y vacíos en su vida y de esto ya no se puede escapar sólo me queda deciros que uno se come lo que se ha estado guisando mucho tiempo la solución tenemos dentro de nosotros mismos es decir no vamos a cambiar a un mundo entero el mundo no va a suceder como nosotros queremos lo que pasa aquí aquí dentro siempre va a suceder como uno quiere la aceptación de todo esto de saber llevarlo bien de saber meter la mano en la escala en lo que la realidad te diga en esto sí que puedo meter la mano hacerlo de la mejor forma no frustrarse no enervarse no dejar que la ansiedad crezca dentro de uno y aceptar el mundo caótico absurdo y basto chabacano ignorante y pobre que hemos creado aceptarlo y vivir en él de la mejor manera posible y eso depende de vuestra de vuestra mente y no hay más eso es suena un poco desesperanzador pero es que es el mundo que ya está aquí ya está y ahora nos van a eliminar a todos nosotros de los canales y las plataformas eso es lo de menos eso es lo de menos a una persona como yo pues a otros que se dediquen a lo mismo que yo les puede resultar pues de mucha magnitud porque es que las libertades sí sí yo te entiendo te entiendo a mí me preocupa más la salud de una de mis ovejas que el canal de youtube creedme de verdad si no fuera así mi vida estaría en desequilibrio esto al final es una entrada de dinero y no necesito para vivir puedo plantar pimientos vender patatas es lo de menos no puede tener miedo a vivir en el mundo la vida sucede sola no pasa nada no pasa nada pero no 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 os enfadéis con el mundo el mundo es como es es lo que es ya está aquí es un presente no os enfadéis sonreí aceptad y sed lo mejor posible dentro de vosotros y directamente lo seréis para el resto es lo único que os puedo decir amor amor y más amor en un mundo que creedme lo necesita puede que os parezca un vídeo absurdo para mí es uno de los mensajes más amplios y más ilimitados que yo podría lanzar cerrad vuestras redes sociales lo antes posible desconectados de todo aquello que acelera e incrementa la infección y la enfermedad en el mundo dejad de verme no sólo redes sociales plataformas contenido dejad de mutilar os lamenta a través de tanto contenido y tanto contenido y tanto contenido cuando hay cosas tan importantes delante de vosotros como mirar a un gatito una flor a un vecino o una vecina se os va a pasar tan rápida la vida y habréis tirado tanto porcentaje de ella mirando una pantalla escuchando a gente y escribiendo a gente que no son nada en vuestra vida y por suerte no lo serán jamás 9 de marzo 9 de marzo doy mi primera charla en madrid esta semana que viene ya lanzaré el enlace para que podáis sacar las las entradas y reservar la charla ha sido titulada ingenieros de la felicidad os espero allí el 9 de marzo drasambi toda la línea de productos de suplementación deportiva drasambi nacionales con toda su infraestructura en león todos los sellos otorgados a la mejor calidad no testado en animales proteínas avenas de sabores cremas de chocolate veganas todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras con 10% de descuento código descuento roma 10 os dejo la descripción abajo enlace pincháis y pedís todo lo que queráis todo lo que queráis patente propia top 1 en el mercado en materia prima todos los sellos otorgados a la máxima calidad agricultura sostenible agricultura responsable no testado en animales que más queréis drasambi me Gracias por ver el video.